Por estos días, la alegría de los trabajadores de la empresa agropecuaria Triángulo 1 en Jimaguayú se multiplica, pues luego de 12 años sin cumplir su plan de leche, vencieron esta vez la meta de los 6.400.000 litros, 600.000 más que lo producido el año anterior. Hay que decir que nosotros como empresa nos preparamos mucho mejor en el año anterior para enfrentar este año 2008 y hay que decir que también que nos ayudó el clima en este año, pero los productores como en sentido general se prepararon un poquito mejor con relación a los años anteriores y hay que decir que una disponibilidad de alimentos superior con la siembra de plantas proteicas, la siembra de bancos de biomasa y caña y quingra con un aseguramiento de alimentos superior a años anteriores y eso facilitó el cumplimiento del plan de leche. Hay que decir también que la empresa mejoró los índices de mortalidad, nunca logrado en la empresa nuestra en años anteriores. Todo esto ha influido o va a influir en que el año 2019 sea superior. Nosotros estamos contratando ya 6.600 litros para el año 2019, así que 250.000 más que este año, que el real de este año y creo que eso va a dar la posibilidad a partir de que se está haciendo un trabajo muy serio en el proceso de contratación hombre a hombre. Así que estamos visitando productor a productor para contratar todas las producciones que va a entregar en el año 2019 y eso va a ayudar a que el año 2019 sea un año superior incluso a este año 2018. Los trabajadores de la Triángulo 1 dejaron atrás los incumplimientos y para ello cuentan con colectivos de vanguardia como la CCS Ebelio Rodríguez y la VPC Combate de Pacheco. Desde Camagüe Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!